El profesor de la Universidad Industrial de Santander, Edgar Augusto Sarmiento León, creó un nuevo estilo de bicicleta que recientemente obtuvo patente en Colombia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, con la intención de ofrecerle a las personas con obesidad la posibilidad de volver a montar en bicicleta. Fue ofrecerle a las personas que tenían, sobre todo, obesidad o algún nivel de discapacidad en el movimiento de sus extremidades, la posibilidad de volver a montar bicicleta, de volver a desplazarse por sus propios medios y utilizando su fuerza motriz. Entonces, se hizo un trabajo siempre extenso, se exploraron muchas alternativas y muchas posibles vías de respuesta a esta necesidad y finalmente se planteó el proyecto que ustedes conocen en este momento, que está obteniendo la patente. Es una bicicleta de estructura semicircular que facilita el acceso y descenso a personas que no pueden simplemente pasar la pierna sobre el tubo superior del marco de la bicicleta. Se trata de una bicicleta que tiene una configuración especial en su marco, es un marco en media circunferencia visto hacia arriba. Una característica muy importante de ella es que precisamente esa estructura o ese marco que ella tiene, al obviar o al eliminar el marco horizontal o el travesaño horizontal que hay en el marco, la persona que va a subir la bicicleta no tiene que levantar la pierna por encima de este marco, entonces se puede hacer un acceso a la bicicleta o un descenso de la bicicleta mucho más fácil. Cuenta con un sillín muy cómodo con espaldar, un manubrio largo y llantas anchas que permiten su uso en terrenos de pavimento irregular o sin pavimento. Su configuración también es más eficiente, el pedaleo es mucho más eficiente, más suave, tiene un espaldar que permite que al pedalear se distribuya la fuerza hacia la espalda, entonces en general tiene una gran cantidad de aportes que la hacen eficiente, la hacen muy cómoda y la hacen muy segura. En general esta bicicleta es muy cómoda, segura y su configuración muy eficiente, el pedaleo es suave y optimiza la fuerza aplicada.